La última vez que el Ayuntamiento de Madrid llegó a un acuerdo con el cuerpo de los agentes de movilidad en la capital fue hace 11 años, estamos hablando del 2005. Desde entonces, la situación de este cuerpo, que había creado Gallardón para desahogar las labores de tráfico en la Policía Municipal, se había estancado. Y esto se refiere a horarios, salarios, promoción interna, objetivos... Quizás, quizás, lo más importante, o al menos lo más llamativo de este nuevo compromiso es que las partes han llegado a un pacto, por ejemplo, para facilitar el paso de estos agentes a Policía Municipal siempre y cuando cumplan unos requisitos, tengan, por ejemplo, 5 años de antigüedad en el cuerpo. Y claro, también si la Comunidad de Madrid modifica la ley de la que dependen. En estos últimos días habíamos leído también que en este nuevo acuerdo se premiaría salarialmente a los agentes que más multasen. Esto, en realidad, fue una interpretación de la Carta de Servicios de los agentes de movilidad. Lo que significaba es que, bueno, pues unas mejoras salariales irían de la mano de un cumplimiento de objetivos, que no tienen nada que ver con poner más multas, sino, a lo mejor, con la asistencia del trabajador al puesto de trabajo y, por tanto, por mejorar su productividad. Están los estudios, David Algovia, es agente de movilidad y es representante del Colectivo Profesional de Policía Municipal. ¿Qué hay? Buenos días. Hola, muy buenos días, Beatriz. Fue entonces una mala interpretación, ¿no?, de esa Carta de Servicios cuando se dijo, cuanto más multasen, más sueldo van a tener. Sí, parece ser que eso es una idea que está demasiado extendida entre los conductores, que los agentes que se encargan del control de las infracciones, pues que parte de su sueldo está vinculado al número de denuncias. Y nada más lejos de lo que ha ocurrido en este caso. Es decir, nuestra Carta de Servicios lo que establece es precisamente lo contrario. Se pretende que por la labor nuestra propia de la vigilancia del tráfico, el número de infracciones vaya en disminución y, por tanto, el número de denuncias también. Eso es lo que sí establece nuestra Carta de Servicios. Bueno, es que, de hecho, en esa Carta de Servicios se habla de cómo mejorar el servicio al ciudadano, incluso a la hora de guardar las formas, para evitar que haya más quejas, ¿no?, de los madrileños. Sí, efectivamente. Es una tarea complicada la que realizan los agentes de movilidad, pues que, bueno, el tratar con el infractor de tráfico, pues siempre es complicado. Y una manera de reducir los roces y las fricciones en ese trabajo es, pues, tener unas formas correctas y educadas, por supuesto. Y hablando de objetivos, en este nuevo acuerdo se crea un programa de dirección por objetivos. ¿Qué es lo que se les está pidiendo ahora a los agentes de movilidad? A los agentes de movilidad, a nivel individual, lo que se les está pidiendo es que se reduzca el número de asentismo. Es decir, que el número de ausencias al servicio sea cada vez menor. Eso es a nivel individual lo único que se le pide a cada agente de movilidad. Cuando se refleja es porque algo estaba ocurriendo en el cuerpo, entiendo. Sí, es un trabajo, pues, muy penoso. Se está siempre a la intemperie, en un entorno hostil como es el tráfico. Todos sufrimos a diario atascos y sabemos lo que nos altera el estar retenido durante mucho tiempo. Y entonces, bueno, pues eso es una carga tanto climatológica como de estrés en los agentes y se va traduciendo, pues, en ausencias, en bajas, en problemas de salud. Y a nivel individual, lo único que se le pide a la gente es eso, que se intente reducir el absentismo. De hecho, estoy recordando unas palabras de Inés Abanes del mes de abril que decía que era un trabajo muy ingrato, ¿no? Decía exactamente, gestionar la movilidad de los conductores en el centro de Madrid es muy ingrato porque tienen que estar con la retirada de vehículos mal aparcados, con multar a los conductores, ¿no? Y entonces decía que quería cambiar también las funciones de estos agentes de movilidad porque también la movilidad en la Almendra Central de Madrid había cambiado. ¿Exactamente a qué se refería en este caso la alcaldesa, no, perdón, la concejal? Sí, desde que doña Inés Abanes hizo cargo de la Concejalía de Medio Ambiente y Movilidad, donde estamos, desde CPP hemos iniciado unas negociaciones y unas conversaciones con el área, intentando buscar un futuro más adecuado a los funcionarios que conforman este cuerpo. Creemos que el cuerpo de agentes de movilidad ahora mismo está más que rentabilizado, ha tenido diversos problemas en todos estos años, sucesivas sentencias que les han ido quitando competencias, y pensamos que lo mejor para gestionar bien todos estos recursos es permitir que los funcionarios, los agentes de movilidad que así lo desean y superen unos procesos selectivos, acabasen integrados en la Policía Municipal, que al fin y al cabo es el colectivo profesional que siempre se ha dedicado a la gestión del tráfico en los municipios, y concretamente nuestra ciudad de Madrid tiene una carencia muy importante de efectivos. En menos de tres años son casi mil policías los que se han ido jubilando por distintos motivos. Si esto fuese así, si en estos momentos hay 700 agentes de movilidad más o menos, ¿no? Algunos menos, pero sí. Algunos menos. Bueno, es que antes tuvieron 800, es verdad que se ha ido reduciendo el número. Pero si esto fuese así, si pasasen a formar parte, un porcentaje X, del cuerpo de la Policía Municipal, ¿seguirían llevando a cabo esas gestiones relacionadas con la movilidad y el tráfico? ¿O quién se ocuparía de ellas? Bien, en las grandes ciudades los que siempre se han ocupado de la gestión de la movilidad y el tráfico han sido las policías locales, como una de sus principales funciones. Y de hecho, en la ciudad de Madrid los agentes de movilidad tienen encomendadas estas tareas, pero se limitan exclusivamente al interior de la M30. Es decir, todavía queda mucho Madrid, donde los agentes de movilidad no realizan su trabajo y es la policía la cual es la que se encarga de hacerlo. Con lo cual, tampoco sería ninguna variación importante. ¿Volveríamos entonces a lo que teníamos antes de que Gallardón creara el cuerpo de agentes de movilidad? Creemos que es una gestión más eficaz de los recursos. Al fin y al cabo, ahora mismo, pues son dos escalas de mandos, dos cuerpos que se duplican, que se solapan. Incluso en muchas intervenciones en el día a día en la calle son necesarias la presencia de los dos cuerpos. Trabajos que podían desarrollar dos funcionarios acababan siendo necesarios cuatro, incluso seis funcionarios, para realizar las mismas funciones. ¿Para que esto sea así? ¿Para que un agente de movilidad pueda pasar a formar parte de ese cuerpo de la policía? Uno de los requisitos es llevar más de cinco años y luego cumplir otra serie de requisitos también. Sí, claro. Para formar parte de las policías locales de la Comunidad de Madrid hay que cumplir una serie de requisitos que son básicos. Desde ser mayor de edad, no tener antecedentes penales, una serie de capacidades físicas, y psíquicas. Y, concretamente, lo que se está solicitando a la Comunidad de Madrid es una pequeña modificación en la ley de coordinación, aprovechando que ahora está en trámite, en el que se habilite esa posibilidad de que aquellos agentes de movilidad que superen el proceso, pues pudiesen integrarse en el cuerpo de la policía. ¿Y está receptiva la Comunidad de Madrid? ¿Tiene ya una respuesta? Bueno, seguimos trabajando con los distintos grupos que componen el gobierno autonómico y, de momento, se muertan partidarios. Siguen estudiando qué procedimiento sería el más adecuado. Bueno, hemos hablado de los puntos quizás que más nos llaman la atención, ¿no? Decíamos, pues la posibilidad de que dieran el salto a formar parte del cuerpo de la policía municipal, pero también este nuevo acuerdo al que se ha llegado con el Ayuntamiento de Madrid incluye un incremento del salario en un 10%, la ampliación del servicio mediante turnos voluntarios, ¿se va a mejorar la formación? ¿No es así? Básicamente, el incremento salarial es significativo, aunque no llega al 10% que nos anunció el Ayuntamiento. ¿Ya te he visto que me negamos así la cabeza? Sí, es que realmente yo miro mi nómina y lo que supone un aumento es ronda el 7%, no tanto es el 10%. Pero bueno, no deja de ser un invento significativo y más hoy en día. Lo que ocurre es que desde que se firmó el último acuerdo, pues no ha habido ninguna revisión. Entonces, hoy en día, llegar a esto, pues nos parece un avance y es un principio significativo. Y la ampliación de horarios tiene que ver también con cubrir las necesidades de una ciudad como Madrid, entiendo. Sí. Empiezan antes y terminan más tarde. Exactamente. El Ayuntamiento manifiesta que necesita el servicio de los agentes de movilidad en esta enmienda central mucho antes de lo que hasta ahora se estaba prestando servicio, que empezaba a las 7 de la mañana. Entonces, se va a crear un turno temprano, que se llama, a las 6 y media, con entre un 4 y un 6% de la plantilla. Y durante el segundo año de vigencia del acuerdo se creará también un turno tardío, hasta las 12 de la noche, pues para aquellas gestiones de la carga y descarga y de la movilidad un poco más especiales. En Madrid tenemos muchos centros comerciales y grandes superficies que tienen un transporte de la mercancía en vehículos muy grandes, muy voluminosos. Hay muchas cosas que la ciudad necesita que se gestionan a partir de las 10 de la noche. ¿Están contentos con este acuerdo? El acuerdo cuenta con el 70% del apoyo de la plantilla. Se hizo un referéndum hace no demasiados días y la mayoría de los agentes de movilidad sí nos sentimos contentos con el acuerdo. Hombre, ya han tenido más suerte que la Policía Municipal, que todavía está esperando que les reciban. Sí, efectivamente. Nosotros estamos muy contentos de la actitud positiva y dialogante del Ayuntamiento, porque en todo momento han sido receptivos a lo que les íbamos demandando. Y eso ha sido muy positivo para tener un acuerdo constructivo. En Policía Municipal, nuestros compañeros de la sección de Policía no están teniendo la misma disposición. Y desde aquí, bueno, pues instamos a las partes a que sigan el camino que sí hemos sabido emprender en otras áreas. Pues seguiremos muy de cerca cómo va evolucionando esto, cómo se van cumpliendo ese camino con esas pequeñas metas. Le agradecemos a David Algovia, agente de movilidad y representante del colectivo profesional de Policía Municipal, que haya venido a contárnoslo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.